Buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos a esta muestra homenaje a Ida Esquilen, uno de los secretos mejor guardados de la plástica argentina, diría de los últimos dos siglos. Después le voy a pasar la palabra a Florencia Galecio, que es la curadora de la muestra, para que haga un recorrido más específico obra por obra. Esto es una pequeña antológica de una obra enorme, y como les decía, lo del secreto mejor guardado, que Ida Esquilen hizo de manera silenciosa durante décadas y décadas y décadas. Tuvo una formación formal también, ¿no? Fue a la Cárcoba, estudió con Nigro, con Kenneth Campbell, etc. Con Petoruti, pero bueno, fue a Europa, como todos los de su generación que en un momento viajaron a Europa. Piensen que Ida es nació en el 17, o sea, tiene un largo recorrido. Pero así todo, habiendo hecho un recorrido académico, ella siempre trabajó como para sí misma, para expresar, para experimentar, y nunca tuvo, digamos, demasiada atención, digamos, a los movimientos, a las modas, a los grupos de artistas que muchas veces se asocian para ser más eficaces, para mostrar un nuevo modo de ver el mundo, etc. Ella trabajó en su estudio, incansablemente, silenciosamente, produciendo sin esa idea, que hoy es una idea habitual, de carrera artística, sino que trabajaba por el gusto de crear, digamos. De hecho, muchas de sus obras ella las reciclaba, digamos. No es que dejaba constancia de cada paso que hacía como artista, sino por ahí la volvía a pintar tiempo después, porque tenía una gran necesidad de hacer. Esta muestra fue en origen de Marcela, que acercó la idea, y de las hijas de Ides. Nosotros conocimos la obra de Ides recién, sobre todo, cuando se hizo más visible, que es en este siglo. Ella hizo su primera muestra individual, si no me equivoco, a los 83 años, en el 2002, en el Museo de Arte Decorativo. Ahí es como que salió a la luz de la escena artística nacional, y después le hicieron una muestra magnífica en el Museo de Arte Moderno. Y a partir de ahí sí empezó a tener más visibilidad en ferias, en galerías y en instituciones. Entonces yo creo que le faltaba el reconocimiento del Museo Nacional de Bellas Artes. Y bueno, aquí llegó. Y encima, en el mes en el que ella va a cumplir 105 años, yo tenía la gran ilusión de que venga hoy, pero tuvo un pequeño percance menor, por suerte, así que igual la vamos a estar esperando para que vea su muestra. Hay un video en aquel sector que es muy interesante también, porque se la muestra al artista en acción, porque ella continúa, continúa y no va a parar nunca. Así que para nosotros es una gran alegría. Florencia Galencio, la curadora, hizo un gran trabajo, que le delegamos con Mariana Marchesi cuando nos trajeron la idea. Yo tuve la oportunidad de ir al apartamento de IDES y ver esa explosión de creatividad y de cantidad de obras superpuestas. y la verdad que hace mucho bien conocer gente así y conocer la obra de gente así. Así que para mí, yo les agradezco también que me hayan acercado a la vida de IDES Kielen. Bueno, nada, agradecerle también al personal del museo que trabajó a destajo. Estamos, aunque no se note, con muchas cosas a la vez. Y esta es la primer muestra que hacemos en el segundo piso después de la pandemia, porque este piso estaba cancelado porque por las medidas sanitarias no se podía acceder ni tomar el ascensor. Así que también reinauguramos con IDES el segundo piso, que van a ver que de día es hermosísimo porque tiene las dos terrazas y las espléndidas vistas. Así que agradecerle al personal del museo y agradecerle también a la Asociación Amigos del Museo que nos apoyan siempre en todas las acciones y esta también es una de ellas. Así que bueno, le voy a pasar la palabra primero a Florencia. Bueno, gracias a todos y ella va a responder las preguntas. Bueno, buenas tardes a todos. Un comentario general acerca de la muestra. Hemos seleccionado aproximadamente 30 obras producidas en los últimos 20 años que nos permiten acercarnos justamente a su desarrollo dentro de la fase abstracta de IDES. Como dijo Andrés, IDES pinta desde los 14 años y a lo largo de toda esta larga carrera se han producido varios cambios. Es interesante cuando ella dice en los 80, o sea, luego de todo un tránsito por la figuración, en los 80 ella dice la figuración se me fue diluyendo. Esa figuración que se le fue diluyendo se transformó en un camino hacia la abstracción. Una abstracción donde fue experimentando con distintas posibilidades, con distintas herramientas dentro del mundo de la plástica, empezando por el color y las formas distribuidas sobre el bastidor con distintos tipos de tratamiento de fondo. Pero a eso le fue agregando todo un trabajo de collage. El trabajo del collage, esas tiritas que ustedes van a ver trabajadas como si fueran las teclas de un piano, que algún crítico asoció también con la piel del tigre, van a conformar toda una serie vinculada o que se conoce como serie del tigre, donde ella trabaja con esas tiras y ese tratamiento de la superficie. En otro momento van a aparecer los fondos negros, eso es ya hacia el 2000, y esos fondos negros van a asumir un protagonismo importante, pero que ella modula con todo un tratamiento de color donde fundamentalmente aparece e irrumpe el rojo en esas formas geométricas que trabaja, donde aparecen también pedacitos de tela cortada, es decir, hay como una recuperación del quehacer, del trabajo con la materia y con la textura. Cuando ustedes vean el video, van a ver cómo Ives trabaja los fondos, manejando un trapo con color, y luego colocando sobre el soporte, sobre la tela o sobre el cartón, pedacitos, los pedacitos que vemos nosotros acá, pero ella trabaja, utiliza el pegamento, usa la mano directamente, no es que usa un pincel, es decir, hay todo un trabajo manual vinculado también con una cuestión lúdica, y si nos vamos más atrás y nos ponemos a filosofar, con el origen del arte, ¿no es cierto?, la posibilidad del juego y de transformar superficies con distinto tipo de colores y de manejos rítmicos sobre la superficie. Lo interesante también a tener en cuenta es esa conjunción de la que ella misma habla entre la música y la pintura, ¿no es cierto?, hay toda una serie que trabaja a finales de los 90, donde ella trabaja a partir de partituras, entonces interviene partituras impresas con una cantidad de notaciones musicales de sus propias composiciones, a las que además les agrega pedacitos de papel recortado, es decir, vuelve a trabajar con esta técnica del collage que tanto le ha dado en todo este recorrido de los últimos años. Luego hay un momento en que los fondos negros desaparecen y los que comienzan a tener cada vez más importancia son los fondos cada vez más claros, más luminosos, y es interesante también, vamos a ver acá, hay algunas obras, o nuestra intención fue seleccionar obras también de los últimos años, hay obras producidas en pandemia, y donde también aparece ese tratamiento del color y del no color en esas gamas de ocres, negros, blancos, con esos fondos cada vez más iluminados, ¿no es cierto? Es interesante pensar cómo ella trabaja todos los días con una misma rutina, corta el mediodía, vuelve a trabajar, está todo el tiempo en actividad, es incansable, la verdad, envidiable pensar la edad que tiene y el entusiasmo que tiene por trabajar, ¿no es cierto? Me parece que es un ejemplo para todos para seguir adelante con ánimo en todas estas cosas, la gran creatividad que tiene, la posibilidad de pensar y manifestarlo sobre una tela, sobre un cartón, sobre un lienzo, con todos estos recursos y estas herramientas. Bueno, no sé si me quieren hacer alguna pregunta. Después da un recorrido, le pasamos la palabra a Ingrid, como no, como quieran. Muchísimas gracias. No, por favor. Muchísimas gracias a todos, después al Museo Andrés, a Florencia, a Marcela, bueno, a todos los que me ayudaron a que pudiéramos hacer la muestra con IDES. Este, mamá, por supuesto, está muy contenta, lamentablemente no pudo venir, pero en los próximos días va a venir a visitar la muestra. Bueno, muchísimas gracias. Yo solo quiero agradecer a Andrés Duprat, a Mariana y al museo por permitir esta muestra y que realmente IDES tenga sus 105 años la felicidad de entrar al Museo Nacional de Bellas Artes, que para cualquier artista es el tocar el cielo. Creo que IDES es un artista que es envidiable su alegría, se divierte, se ríe de ella misma y todo eso se nota en su obra. Bueno, véanla y disfrútenla. Gracias. Hay preguntas, pero si quieren, no sé, Florencia está dispuesta. No, porque tampoco es tan enorme el lugar. Pueden, esto es inalámbrico, no sé, bueno, entonces, respondan, ahí hay otro, pregúntenle y, pues no, que hiciste referencia al tríptico, etcétera. Lo que ustedes quieran, me preguntan y yo trato de contestar en la medida de lo posible. ¿Esto no es como más pictórico, no? No, claro, sí, sí, sí. Más en lo pictórico y en esos casos y en los últimos años, donde quizás los fondos adquieren cada vez más protagonismo, ¿no es cierto? Porque la materia y porque la textura tiene menos importancia, ¿no es cierto? Y el espacio, como en otras no se trata. Bueno. Tiene que ver con la síntesis de la artista, porque también es pianista. Sí, sí, tiene que ver un poco con eso. Uno de los críticos, que creo que fue Rafael Esquirro, el que hizo la referencia a la piel del tigre. Pero en realidad, si uno conoce su historia, sabe que ella toca el piano y que compone, la relación más directa sería con las teclas de un piano. Sí, sí. Y hay un misterio, que es el número 5. El número 5. Yo le iba a decir que todo el mundo está con el número 5. Lo van a ver repetido en varias obras. Y, bueno, hoy es 5, pero la muestra no se tenía que inaugurar hoy. Así que no pensemos en cosas extrasensoriales. Sino que ella comenta en una entrevista que es un número con el que suele soñar. Entonces, bueno, aparece también en sus obras. Sí, sí, sí. Bueno, ¿alguna pregunta más? Bueno, recorran y miren con detalle, sobre todo donde ha trabajado con textura, con collage, que es muy interesante todo ese tipo de trabajo. Muchas gracias. Gracias.